Música 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 Atención Mete centro arriba Buscando la misa Cabeza ¡Gol! Aquí vemos la reflexión ¿Quién lo marcaba? Héctor Moreira Me parece una jugada que buena definición y de calices que si le paga por afuera Angelito ya lo vieron y viene ahora el balón para Yanderson y está el cuarto viene Yanderson, tocó, pince el gol ¡Gol! Saquen rápido el borde protector de la derecha el centro, arriba el cabezazo, cabra abajo como mandarlo la osa de buscar ahí estaba a tomar el balón ahora para José Michel el que marca es Daniel realmente centro, balón arriba bajando a Casal ¡Gol! Michel, pelota entrando como debe de ser cuando se tira un centro y Casal no tiene nada más que ponerle el borde interno y que la pelota se vaya adentro es medio gol de Michel la pelota que viene con el pico del área lo hizo por bajo se le pasó la pelota aquí está el sol de Moniano y el gancho en el primero ¡Gol! aquí está el centro que llega ¡Gol! ¡Gol! la importancia de poner siempre uno de palo ¿no? ¿no? pero ahí está Michel otra vez presente bueno, te vamos acercando por favor estás agatando todo el tiempo del mundo Michel, creyendo va a hacer el tiro de esquina sale Michel limpio de cuatro toca hacia atrás En mi mente, en mi cabeza, este es el lugar donde todos vivimos Los sueños que tuvimos, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos Los sueños, los que compartimos, este es el lugar donde vivimos ¡Suscríbete! 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 Abajo el equipo liberado. Viene José Michel. Jekyll para José. Michel camino al ataque. Viene Michel. Cuando se caía, surra el público, se mete con él. Sigue Michel. Falta. De derecha, José Michel. Con el pecho, la hizo bien. Levanta el capitán, puede ir José Michel. Llega al área, José el tirón. Cruz por ahí. Llega al área. Llega al área. Llega al área, José el tirón. Llega al área, José el tirón. Está quedando bien, que te nega. Buen servicio. Ojo, bien eso. Sin embargo, no habrá que esperar. Lo que haga tu pecho. Como la pelota suelta, le queda a Michel. Parú, guarda de esta. Parque era. La pelota, pico, la revista, el tirón. Ahora, vamos a tomar el barrio. Llega al área, José el tirón. Pero para ti, que te nega. Gracias, Marcos. Espera. Now I know. Saltando Magaña, le quedó la oportunidad hasta para rematar. Guardameta, que logra tapar. Y Castronero, termina botando cuando lo tenía el pez. Le quedaba ahí la oportunidad. En su brazo fue bueno de Michel. Demasiado bien. Estoy aquí. De acuerdo, seguramente dejarán nuestra mente. ¡Suscríbete! 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 El control vete el servicio para Michael Barrantes, queda el rebote para Josué Lichel, Lichel va al frente, llega aquí por punto Lichel, Lichel vete el centro, rechaza, le marca.